En la computadora impactaron los proyectiles. En la calzada Autonomía del Deporte se produjo un ataque armado en donde una persona resultó herida con proyectiles de arma de fuego. Fue identificada como Luis Alberto Agustín Lorenzo, de 20 años, quien se conducía a bordo de una motocicleta y fue interceptado por individuos desconocidos quienes, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas ocasiones. Bomberos voluntarios fueron requeridos en el lugar y al momento de hacer la evaluación respectiva presentaba heridas de rozón de proyectil de arma de fuego a un costado del ojo izquierdo, en la región del cuello y en sus extremidades. Por lo que fue trasladado a la emergencia del Hospital Nacional, las autoridades ya se encuentran haciendo las investigaciones correspondientes para dar con los responsables de este ataque armado que atentó contra la vida de Lorenzo. Curiosos del lugar que llegaron para auxiliar indicaron que le dispararon varios proyectiles al tórax y abdomen, pero él llevaba debajo de la camisa una computadora portátil misma que recibió los disparos que podrían haber sido letales para acabar con la vida de forma instantánea. Debido a eso, aún lograron llevarlo para que recibiera atención médica de forma inmediata.